Música Los saludamos amigas y amigos de Canal UCR Este medio televisivo que se paga parcialmente Y por cierto, la parte que no se paga es porque se va de fiado en el déficit fiscal Y hoy tenemos el placer de volver a tener a mi admirado Álvaro Ramos Quien es el superintendente de pensiones de este país Ha estado en otras categorías en el programa Y yo todavía de vez en cuando cito en mis clases el primer capítulo de la tesis de don Álvaro Que a mí me parece una maravillita académica Y de políticas públicas Y de políticas públicas Terminaremos hablando Y yo le diría que lo hagamos una vez que el canal nos invite a hacerlo Regresamos Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Álvaro Y la mesa está servida para que usted hable de las pensiones que usted supervisa Y de toda la temática de pensiones del país Y si usted quiere hablar de la parte de la deuda del Estado costarricense Que es contingente Que no está en los libros de la Contabilidad Nacional Pero le puede caer Usted tiene toda la audiencia Por favor Muchísimas gracias don Juan Muchas gracias por recibirme en su programa Efectivamente como bien acaba de apuntar usted El tema de las pensiones Además de la preocupación natural que tienen las personas Por el tema de su pensión De qué van Cuáles van a ser sus ingresos Cuando ya no puedan laburar Porque claro Esa es una parte En que las personas a veces se les olvida Con las pensiones Se imaginan que las pensiones son solo para los adultos mayores Pero en realidad son para cualquier situación En la que usted ya no puede laburar más Por ejemplo Invalidez O incluso por su fallecimiento Y entonces si usted era el soporte económico de la familia La pensión es fundamental Para seguirle dando soporte económico a la familia En otras palabras La pensión es un mecanismo de protección De la vulnerabilidad de las personas Entonces desde esa perspectiva Ya hay una inquietud natural Pero además A un nivel macroeconómico Como acaba de apuntar usted Las pensiones como sistema Generan un problema parafiscal o cuasifiscal Y en específico Las estimaciones que hizo el estudio De la Universidad de Costa Rica Y aquí si me permite Voy a entrar un poco en guarismo De acuerdo con la Universidad de Costa Rica En el largo plazo El déficit actuarial de las pensiones Va a ser aproximadamente 25 puntos porcentuales De la masa salarial ¿A qué me refiero con esto? En Costa Rica Generalmente hablamos de las pensiones Como un aporte tripartito En números muy gruesos En este momento El aporte es más o menos 5% patrono Y tanto el trabajador Uno y tanto el Estado Para un total de 10.16% De la masa salarial del trabajador Ese es el número Digamos para efectos De lo que vamos a hablar Hablemos de 10% Para hacerlo más simple Muy bien Resulta que en la mayoría de los países Lo que normalmente hay que aportar Como parte de tu masa salarial Sumando todas las pensiones Es más cercano a 20% De tu salario Para que tu pensión Te dé bien Esto Yo las reglas que uso Al final Ustedes pueden poner En muchas especificaciones Actuariales Pero en general En la cabeza Perdón Alvaro Nada más para las amigas y amigos Actuarial Quiere decir La técnica de los matemáticos Que estudian las pensiones Perdón Pero Don Álvaro Ya usó ese término Y lo va a seguir usando Es básicamente eso No le tengan miedo A la palabra actuarial Quiere decir Las matemáticas Detrás de los datos Que él está Y Quienes lo hacen Son gente que sabe muy bien Calcular Sabe Cosas más importantes Que sumar 2 más 2 Pero si suma 2 más 2 Siempre le da 4 Por favor Efectivamente Yo me disculpo Actuarial El actuariado Permite tanto En matemáticas De pensiones Como de seguro En realidad Es sobre todo Para pensiones Y seguro Entonces Ahora sí Lo que estiman Los actuarios De la escuela De matemáticas Es bueno Si usted ve A nivel internacional Normalmente Tienes que aportar Alrededor de 20 ¿Por qué? Porque La relación Y esto es muy bueno Para salirnos Como del realismo Mágico De las pensiones La gente se imagina Yo aporté tanto Y me tienen que dar Una pensión Bueno ¿Cuánto debería ser? Porque la pensión No tiene nada de mágico La pensión es un ahorro Usted ahorra Durante un tiempo Y al final Te va a ganar Una pensión La relación Covecta Entre ese ahorro Que usted hace Durante un tiempo Y el tiempo Que usted va a pasar Pensionado Es más o menos 3 a 1 ¿Por qué? Porque usted normalmente Trabaja Albededores de 35 40 años Y pasa pensionado Albededor de unos 15 Y cuando usted mete Ahí la tasa de interés Y una serie de cosas En más Entonces usted da Esta relación 3 a 1 Entonces ahora sí Si usted aporta 10% Para su pensión ¿Cuánto espera llevarse? 3 a 1 Se lleva 30% De pensión De su salario Si usted aporta 20% De su salario ¿Cuánto espera llevarse? 60% Porque es 3 a 1 Y esto es una realidad Casi que de hierro Y no importa Y aquí es donde La gente se pierde mucho En la discusión Por ejemplo La privatización chilena O digamos El sistema De seguridad social Costavicense Hay una incomprensión Profunda De que las matemáticas Son las mismas En ambos casos Por ejemplo En Chile Alguien le dijo A los chilenos El mercado es mágico Deme 10% De su dinero Y yo le daré 60 de pensión ¿Qué terminaron teniendo? 30% La pensión promedio De los chilenos Es 34% Para los hombres Y 28% Para las mujeres ¿Por qué? 3 a 1 No es tan complicado Entonces ahora sí Con este 3 a 1 En la cabeza ¿Cómo estamos hoy? Al IVM A la caja Le damos 10% Y a la pensión La privada Le damos otro 4 Si el número Para tener 60 Que es lo que La mayoría Los costavicenses Generalmente aspiran Y eso es fácil de ver Cuando uno habla Con la gente Y todo Es alrededor de 60 Si la gente Está aspirando A 60 Entonces nos están Faltando 6 puntos Esa es como Una primera parte Por el ingreso O sea Estamos ahorrando 14 y deberíamos estar Ahorrando 20 La gente me puede decir Uy que horror Esto es dificilísimo No don Juan Tengo una buena noticia Hace menos de 20 años Apenas ahorramos 7 y medio Hoy estamos ahorrando 14 Entonces significa que como sociedad Hemos sido capaces Suavemente Con diálogo Discutiéndolo en la asamblea Discutiendo en la caja Suavemente hemos ido logrando Incrementar el aporte Que le hacemos A las pensiones Sin generar ningún caos social Ni nada Yo estoy firmemente convencido Que con el mismo cuidado Durante los próximos 10 o 15 años Podemos llegar a 20 Esa es como la buena noticia Que tengo La mala noticia Que tengo es Los actuarios de la UCB Dicen que los beneficios Actuales Que se están prometiendo A la población Llegarán a 35% De la masa salarial Eso es lo que es insostenible Porque entonces Tienes una brecha De 25 puntos Porcentuales De masa salarial ¿Y por qué ustedes Me oyen hablar De masa salarial? Porque no es el PIB La masa salarial De Costa Rica Que aporta A las pensiones Es aproximadamente Dos quintos del PIB Entonces Si yo a ustedes Les estoy diciendo 25% De masa salarial Eso se traduce En alrededor De 10 puntos del PIB En el largo plazo Entonces Para irlo atervizando A la noción De un déficit Parafiscal Los actuarios De la UCB Concluyeron Que el déficit Cuasi fiscal Que generan Las pensiones Particularmente La de la caja Es entre Digamos 9 y 11 puntos Del PIB Y esto es como Lo que tenemos Que tener en la cabeza Que si tomamos Decisiones Hoy Vamos a evitar Un problema Que es incluso Más grande Que el problema fiscal Que tiene hoy Rompiéndose la cabeza Al señor presidente De la República A la señora ministra De la Hacienda Y a todos los directivos Del Banco Central Por ejemplo El problema De pensiones Por sí solo Es más grande Que todo eso En el largo plazo Claro Digamos Para La salud Del presidente Alvarado Y de La señora ministra Y de los actuales directivos Incluso los que están En proceso de nombramiento Usted dijo La palabra clave En el largo plazo De manera que Como dijo Como dicen Que dijo Keynes En el largo plazo Todos estaremos muertos Pero Pero no las generaciones El país no estará muerto Los funcionarios Que aludimos Sí Pero El problema Debe resolverse O debe tomarse medidas Claro Y de hecho Bueno El tema es Demográficamente Somos un país Extremadamente Longevo Usted lo sabe Por don Luis José Ero Bigby Que somos Los hombres En particular Somos Extraordinariamente Longevos A nivel mundial Entonces no es tan cierto Que nos morimos Tan rápido Primer punto Segundo punto Y aquí yo siempre doy El ejemplo De mi hija Mi hija Que nació El año pasado Tiene una expectativa De vida Superior a 80 años La probabilidad De que ella vea El siglo 22 Es extremadamente alta Digamos entre un 40 Y un 50% Entonces cuando a mí me dicen Es que el sistema De pensiones Tiene viabilidad Hasta no sé El 2040 Entonces yo me muero del susto Porque digo Y los otros 60 años Que va a vivir Mi hija Y mi hija ¿Qué? Y incluso para nosotros mismos Nuestra probabilidad de ver El 2040 Es relativamente alta De hecho En mi caso Personal El año en que yo me puedo Pensionar Es el año 2048 Entonces para mí Pensar que voy a disfrutar Mi pensión Implica un sistema Que tenga viabilidad Cuando mínimo Hasta el 2070 O 2080 Para efectos Es incluso Puramente egoísta Y si ya pienso En mi hija Y en todos los niños Que están naciendo En este momento Tenemos que hablar Del año 2100 Hablar de cualquier otra fecha Sería absolutamente Iresponsable Claro Y antes de irnos Nos queda como un minuto Para ir Al siguiente segmento El tema del largo plazo O del mediano plazo Ambos Está muy bien Pero tengo El temor De que al igual Que doña Rocío Habla Y habla Y habla Y no es que habla Es que va a hablar Con la gente Que puede tomar decisiones Yo creo que En el tema De las pensiones Creo que hay acciones Que deben hacerse pronto De acuerdo En específico Sobre eso Hay dos O tres canales Incluso En que el problema fiscal Afecta las pensiones Canal número uno Muy obvio Las pensiones Que se pagan Directamente El presupuesto nacional Que en este momento Representa Un 2.2% El PIB Solo pensiones pagadas Directamente El presupuesto nacional O sea Una tercera parte Del déficit Más o menos Más o menos Exactamente Punto número dos Aquellos Aquellos Aportes Que hace el Estado Como patrono O como Estado Que son bastante Considerables Punto número tres Las pensiones No contributivas Que son para la gente Más pobre Que técnicamente Eso sí es pensión Pero parece más Una ayuda social Y punto número cuatro El número cuatro Lo diremos Una vez que el canal Nos invite a decirlo Volveremos Con el punto Número cuatro Continuamos Amigas y amigos La verdad Es que si yo tuviera pelo A la larga Se me pararía Con las cosas Que está diciendo Don Álvaro Pero como yo conozco A Don Álvaro Desde que era estudiante Tengo que saber Que las cosas Que dice Don Álvaro Son muy pensadas Muy razonables Y siempre tiene razón Bueno, muchas gracias Don Juan Continúe con el punto cuatro Claro El punto cuatro Resumiendo Los primeros tres Tienen que ver Con el Estado Pagando directamente A personas Que van a disfrutar La pensión El punto cuatro Tiene que ver con Por ejemplo Lo que usted tiene ahorrado En su pensión Complementaria Su operadora De pensiones Da media vuelta Y lo invierte En diversos productos Financieros Uno de los productos Financieros Más importantes En los que invierten Las operadoras Son justamente Bonos Del tesoro Costavicense En otras palabras Deuda del gobierno Costavicense Hoy por hoy La cifra Es cercana Al 60% Para las operadoras Y bastante superior Al 80% Para los fondos Básicos Como la caja Y eso Naturalmente Implica Que ante una crisis Fiscal En caso De que el Estado Por alguna razón Tuviese problemas Para hacerle frente A su deuda Podría tener situaciones En que haya una pérdida De valor De los títulos Del Estado Y por lo tanto Una pérdida De la capacidad De pagar sus pensiones Yo voy a retomar Lo que usted dijo Y ahora A diferencia De cuando usted Fue mi alumno Usted me va a corregir Don Álvaro Si lo que estoy diciendo No es lo que usted dijo Le voy a contestar La pregunta Lo que yo entendí Hay problemas De índole fiscal Sino que Las pensiones Estarían Colgando Pegadas Con salida Del techo Si Eso tiene Su matice La inmensa mayoría De la deuda Que las pensiones Han comprado El Estado Son en colones En buena teoría Uno se imagina Que es básicamente Imposible Que el Estado Deje de pagar En colones Entonces el problema No va tanto Por la capacidad De pago De los colones Nominales Perdón Si puede dejar De pagar En colones En algún país De Centroamérica En diciembre Del año pasado El Estado De ese país No tenía Por 24 horas No tuvo Para pagar El cargo De El treciado Mes De ese país Y era colones Porque los colones Los emite Allá Don Olivier Castro Y sus gentes Y No le pasan Y usted Estuvo En el Ministerio De Hacienda Y conoce Muy bien Que no hay Un túnel Que va De un lugar A otro Por eso Le decía Que en la teoría Un país No debería Ser capaz De declararse En bancarrota En su propia moneda En la práctica Pueden existir Restricciones legales Que provoquen Que se declare En algún tipo De bancarrota Eso ocurre Por ejemplo En Estados Unidos En Estados Unidos Esto es más extraordinario Ellos tienen Este límite De deuda Que si el Congreso No lo autoriza Pueden terminar Teniendo que declararse En bancarrota técnica A pesar de que Les sobre el dinero Para pagar Bueno En Costa Rica No tenemos Ese tipo De restricción Pero tenemos Otras Como la que usted Apuntó De por ejemplo La capacidad Del Banco Central De financiar La deuda Del gobierno Entonces Hipotéticamente En Costa Rica Sería un escenario Que no nos quiere Ni contemplar Tal vez digámoslo Con todas las palabras Porque lo comentamos Con los estudiantes De introducción Y puede ser Que algún estudiante De introducción Esté viendo el programa El 31 de diciembre De cada año La ley Obliga Al Banco Central A que Lo que le dé A el Estado O sea Lo que le haya prestado Al Estado Sea cero El 31 de diciembre Con lo cual El 30 de diciembre Puede ser Que le esté financiando Pero el 31 Se acabó Y eso es la ley Dura lex El lex Yo en este caso Estaré poniéndole Mucha atención A este 30 de diciembre Pero digamos A grandes básicos La mayor preocupación Que tendríamos ahora No es tanto Un pago puro Del gobierno Sino más Dos escenarios Uno Que donde los bonos Pierden atractivo En el mercado secundario Haya pérdidas De capital De las operadoras Y de los fondos Y número dos Perdón Y otra vez Voy a intervenir Ojo Cuando las operadoras Pierden ¿De quién es ese dinero? No es de las operadoras No es de Bueno Es de don Álvaro y mío Y de todos los demás Potenciales Jubilados Porque Es el dinero De nosotros Esa es una de esas cosas Que no se entiende No es que las operadoras Las operadoras Son un anda y veidile Que hacen el favor De tramitar Es correcto Don Juan Efectivamente Cuando uno dice Operadora para simplificar En realidad Se refiere A un fondo Que tiene el dinero De todos nosotros Eventuales jubilados Y de incluso Los que ya están jubilados Porque bueno El dinero de ellos Continúa siendo pago A partir de esos fondos Y obviamente Entonces La inquietud Que tenemos Es en dos niveles Uno Las pensiones Como generador De déficit fiscal Y las pensiones Como eventual Víctima De las consecuencias De un déficit fiscal Bueno La otra Posibilidad que hay Es que siempre Se paguen Los colones Pero que estos colones Hayan sufrido Algún tipo de Menoscavo En su capacidad Real de comprar Sea por ejemplo Por mayor inflación O algún evento De ese tipo Y eso Naturalmente Implicaría Para los pensionados Recibir La cantidad De colones Que esperaban Pero poder comprar Mucho menos Con esos colones Y eso es Sufrimiento real De las personas Entonces Naturalmente Para nosotros Desde la SUPEM No podemos hacer Una vigilancia Financiera De que se esté Haciendo la mejor Gestión posible Pero tenemos Muchos límites En cuanto a Que tanto Podemos salvar Al sistema De las consecuencias De un déficit fiscal La única manera De salvar Al sistema De pensiones De las consecuencias De un déficit fiscal Es justamente Aleglando el déficit fiscal Pero usted tiene que ir Al origen Cualquier paliativo Solo te sirve Para ganar tiempo Siempre hay que ir Al origen Del problema Y en Costa Rica El origen Del problema Es Para en el corto Plazo El déficit fiscal En el largo Plazo Este desfase Que le comentaba Más temprano Entre los beneficios Y los aportes Que estamos haciendo Vamos a recibir Beneficios Que esencialmente Equivalen A 35% La masa salarial Y estamos aportando 10% Y ahí no hay No hay sistema Que aguante Y uno de mis Contraejemplos Favoritos La gente dice ¿Y qué pasa Con la administración? Hagamos más eficiente La administración De pensiones Y eso es fantástico Le voy a hacer Los números rápidos La administración De pensiones Cuesta aproximadamente 4% De los ingresos De pensiones Si las pensiones Son 10% De la masa salarial Y la administración Cuesta 4% Del 10% Eso es 0.4% De la masa salarial Si el déficit Actuarial Es 25% De la masa salarial ¿Cómo mejorar La administración? Te lo va a reglar Si la administración Cuesta 0.4% Total Vos podrías mejorarlo Un tercio Lo bajaste 0.4% 0.3% Seguís teniendo 25% El hueco El hueco Es la magnitud Excelente Excelente Yo creo que usted Cuando le toque Dar clases Para introducción Lo va a hacer Con enorme Con la misma Claridad Y rotundo Capacidad de comunicación Que está teniendo Muchas gracias Entonces En resumen Aun si usted Mejora La eficiencia De la administración El 30% Que es mucho De una administración Que ya es bastante Eficiente Por sí El hueco Es 250 veces Más grande Que esa mejoría Potencial En la administración Porque tampoco Puede llevar El costo De la administración A cero La encuesta Tiene un costo Administrar El ejemplo Que yo siempre doy Es cuando ha fallado La caja En pagar pensiones Tiene 70 años Pagando pensiones O sea La caja Tiene un montón De defecto Eso todos lo sabemos Dice que la gente Vale o se va Y si no los atienden Bien Que las operaciones Las programan 7 años después Estoy seguro Que con el doctor Salas Habló ampliamente De eso Pero En pensiones Y aquí es donde La gente le cuesta Separar Una cosa Se le va Y una cosa Es el hospital Y otra cosa Es la pensión El sistema De pensiones Como operación De las pensiones Está funcionando Muy bien Eso es algo Que yo admiro Del sistema De la caja Para la cantidad De gente Que gestiona Para los problemas Que uno oye En otros países O en otros sistemas De pensiones Aquí mismo En Costa Rica La caja funciona Como un veloj En pensiones Hay otros sistemas En el país Y son Les digo a mis estudiantes De subirse A las paredes Exactamente Cuéntanos un poquito De eso En los dos minutos Que nos quedan Por favor Sí, como no Yo estoy muy Muy contento Porque con gran valentía Múltiples fracciones De la asamblea legislativa Anterior Lideradas Aquí interesante Por cuatro diputados De diferentes fracciones Don Johnny Leiva Del PURC Doña Sandra PICT Del PLN Doña Marcela Guevero Del PAC Y doña Natalia Díaz Del Movimiento Libertario Lideraron La transformación Del sistema De pensiones Del Poder Judicial Vamos a hablar Muy rápido Del Poder Judicial El Poder Judicial Aporta 26% De su masa Salarial A su sistema De pensiones Eso normalmente Debería ser Más que suficiente Para dar Un sistema De pensiones Digno Pero De nuevo Actuarios De la Universidad De Costa Rica Estimaron Los gastos De este sistema De pensiones En 140% De la masa Salarial En el largo plazo Entonces Aunque vos tuvieras 26% Jamás te daba Para pagar Todo lo prometido Las reformas Logran darle Balancia actuarial Las reformas Que aprobó La asamblea legislativa Logra darle Balancia actuarial Al sistema Siempre quedan Ahí algunas cosas Pero yo lo considero La reforma De beneficios Prometidos A funcionarios Públicos Más Extraordinarias Que ha habido En la historia Del país Fueron 10 mil millones De dólares De beneficios Prometidos Futuros Recortados 5.4 Billones De colones Y no se trata Solamente De recortar Así que yo llego Con la felicidad De haber recortado No Es Número uno En la crisis fiscal Que estamos A ahorrar 5.4 Billones De colones Y número dos Poderle decir A la cara A los funcionarios Judiciales Usted va a tener Pensión Yo antes no lo podía Poder decir Ahora si puedo Con esa Buena noticia De que la asamblea Legislativa Hizo algo Positivo Invitamos a las amigas Amigos Para que la próxima Semana En los mismos Tiempos y circunstancias Nos acompañen Y gracias Quédense Con este canal Que hace Televisión Para ustedes De la asamblea Gracias por ver el video.